Están corriendo los últimos minutos aquí en Strikaland. Y tanto Zupastrikas como Sultanes buscan abrir el marcador. ¿Sí? ¡No! Es el turno de los Sultanes. ¡Lo detuvieron! Una última oportunidad para Zupastrikas. Cada vez que el equipo se acerca... ¡El otro equipo logra alejarlos! La más ligera ventaja podría hacer la diferencia en el regreso al juego. ¿Pero cuál podría ser? ¿Condición física? ¿Estrategia? Disfruten el viaje a Dubái, Zupastrikas. Nosotros lo haremos. Zupastrikas. Un vuelo difícil. Zupastrikas. ¿Un estadio gigante? ¿Un hotel gigante y ahora... un avión gigante? Los Sultanes sí que saben vivir en grande, locos. Imagínense, los asientos sí son reclinables. El jeque sí habla en serio cuando habla de lujos. ¿Tendrá letrinas doradas? Ah, por favor, chicos. Este avión puede ser gigante y lujoso, pero no olviden los buenos momentos que hemos tenido en el streak ayer. Como cuando aterrizamos sobre un iceberg. Ah, casi morimos. Cuando se arrojaron en paracaídas... ¡Y casi morimos! ¿Qué hay de la vez que el matador tapó el baño a medio vuelo? Parte de Missy murió aquel día, Klaus. Un viaje lujoso no los convertirá en un equipo ganador. La práctica sí. Hola, Zupastrikas. Veo que encontraron nuestro palacio en los cielos. Sí, lo vi con el rabillo del ojo. Disculpe, jeque. ¿Su gran avión tiene letrinas doradas? No sea ridículo, señor el matador. Nuestros lavatorios tienen incrustaciones de diamantes sobre oro de 24 kilates. ¡No! Bueno, considerando que todos vamos al baño del mismo modo, ¿por qué no lo descubren ustedes mismos? ¡Entrenador! ¡Esto nos unirá como equipo! ¡Por favor, mi alma nació para esto! Quisiera un poco de tranquilidad para trabajar en las estrategias. No lo olviden. La práctica se hará cuando lleguen. No tienen lealtad. Y... ¿una canción de despedida? Nos vemos, Strykajet. Eres un aeroplano que jamás olvidaré. Bienvenidos al Palacio de los Cielos. Cada cabina tiene asientos completamente automatizados que se convierten en camas. Ese ritmo sí me gusta. Ah, yo no los veo tan cómodos. Instalaciones de videoconferencia de última generación. Los veo mucho mejor. Cada baño tiene un jacuzzi de oro. Sí. Accesorios de oro para baño. Sí. Y un asiento de oro con incrustaciones de diamante. ¿Y la mejor parte? ¡Sí! ¡Mierda, hermano! Oigan, ¿a dónde lleva eso? Ah, a la zona de carga. Aburrida en comparación con el... ¡Magestuoso comedor! ¡Guau! Debe tener refrigeradores impresionantes. Shakes, esta no es la cafetería de tu colegio. Pedimos que nos suban la comida fresca. ¿Quién quiere estofado Shlavazan de Brizlovia? ¡Bargol! Finalmente, un poco de paz y tranquilidad. Creamos un perímetro dentro del área, libre de espacio, atrayendo a la defensa de los sultanes y ¡blam! No sé de qué me habla, entrenador. ¿En cuánto llegaremos a Dubái? Eso sí es algo en lo que puedo ayudarle. Ocho horas, entrenador. ¡John, John! ¡Se ve delicioso! Las comidas en el Stricallet son igual de buenas. ¿La vieja y misteriosa lasaña? ¡Que sabe a plástico! Sí, apuesto a que las hicieron derritiendo las figuras de acción del matador. Mis figuras de acción saben mucho mejor que eso. Es una larga historia. Presentando el postre más fino de Habsburgo. ¡Stru! ¡Stru! ¡Strudel! Me dijeron que el Strudel era tu favorito. ¿Quién le dio esa idea? Oh, temo que tendremos que interrumpir la comida. Nos avisan que habrá turbulencia. ¡Gracias! ¡Los asientos son los mejores! Y solo mira esto. ¡Te da masaje delicioso! Y la pantalla te dice todo. Velocidad, latitud... Y hasta cuántas veces ha ido al baño el matador. ¡No, eres muy gracioso, Tiger! Nah, ¿en dónde te encuentras ahora? Chicos, ¿logran sentir la turbulencia? Este avión tal vez es muy grande para notarla. ¿Para qué nos envió a las cabinas el jeque? Por favor, Shakes, vive un poco. ¡Es el Palacio de los Cielos! Hermano, tú solo reclínate y disfruta. Después de algo crunchy, ¿alguien quiere un monchi? Tengo escamas sabrosas. Mi pasta no es patosa, es crujiente y sabrosa. ¡Oplausos, por favor, no me niegues! Tal vez solo una mordida. ¡No! ¡Listruidle! ¡Suscríbete! ¡Ah! No puedo creer que a Klaus le guste. Entrenador, ¿se encuentra todo bien? ¡Sí! ¡Todo excelente! ¡Excelente! Eh, tengo muchas ideas ya. Dime... ¿Qué tal el Palacio de los Cielos? Máximo lujo en toda la extensión de la palabra. Y escuche esto, hasta tiene un sistema volador para entrega de alimentos. Seguro supera nuestra lasaña. Oye, te llamo para que me ayudes en una posible estrategia para el partido. Entrenador, aterrizaremos en... 12 horas. ¿Podemos esperar hasta entonces? ¿Dijiste que en 12 horas? Rasta. Hola. ¿Entrenador? Ya cortamos la señal del celular. Está mucho mejor. Dulces Sueños Supastricas. ¿Entrenador? Pregunta. ¿Es relacionada con aviones? ¿Podrías darme la ubicación del Palacio de los Cielos? Seguro. Eh... Está muy fuera de curso. No hay forma de que llegue a Dubai a tiempo. Mara. ¿Entrenador? Necesitamos desviarnos un poco. Atención, Palacio de los Cielos. Les habla Alfa... Foxtrot 1... 9. Te escucho fuerte y claro. 1-9. Tenemos una entrega de alimentos desde Roma. ¿Italia? Sí. Sabemos dónde queda Roma, 1-9. Solicito permiso para iniciar transferencia aérea. 10-4. Permitido. 10-4. Ya. Buen viaje. No extraño mi mansión. ¿Qué he tenido? Presentando otra exquisita entrega culinaria. Genuina lasaña italiana. Desde... Italia. Aroma ligeramente cancerígeno, textura de plásticos en el frente. Esto solo podría ser... Klaus, ¿pediste que enviaran la lasaña del Strikajet aquí? No, yo no tengo hambre. Además, nunca comería esta comida mediocre. ¿Y cómo llegó aquí? El entrenador. Chicos, encontré una nota en la lasaña. Supongo que eso está mejor que una figura de acción del matador. Si van a ser groseros, entonces. Es el entrenador. El Palacio de los Cielos salió de curso. El jeque no quiere que lleguemos a la práctica. ¿Pero en qué le daría ventaja a los sultanes que llegáramos tarde? Sí, todos vamos en el mismo barco. Ah, sería más apropiado decir el mismo avión. Salió de curso. No existió turbulencia. Algo traman. Hmm... Anoche, durante la turbulencia, necesitaba algo del majestuoso comedor y... ¡El Strudel! No, por supuesto. Estando ahí, vi pasar a los sultanes. La señal del cinturón continuaba activada. Oye, Shakes, ¿a dónde vas? No alborotes el barco, Shakes. Es un avión. Reconocimiento facial rechazado. Reconocimiento facial rechazado. Típico de Shakes. Estamos en el avión más lujoso del mundo y estamos aquí arrastrándonos en un ventilador apestoso. Shakes, ¿cuál es la idea aquí, loco? Esto hace Shakes. Por favor, chicos, aguarden un segundo. No van a creer lo que verán. Esperen, me equivoqué. Oye, oye, no te eches para atrás. ¡Qué maravilla! Esto es legendario. ¿Estás impresionado ahora, Klaus? Resulta que el Heke coincidió con el entrenador. El entrenamiento es mejor que los viajes de lujo. Entonces, ¿por qué no llevamos nuestro juego a nuevas alturas? Así que... Supastricas intenta elevarse a nuestro nivel de juego. ¿Qué, qué? Es hora de una verdadera sesión de turbulencia. ¡Sí! Y a esto es a lo que llamo entretenimiento de alto vuelo. Algo me dice que el Heke ya nos descubrió. No se den por vencidos. Esta es nuestra oportunidad de sacar ventajas sobre ellos. Ya no quiero otra entrega de alimentos a medio vuelo. ¡Chicks, hermano! ¡Pleza de lujo! ¡Ay! ¡Qué poco! ¡Meso duele! Noche de juego en el Estadio Goliath. La casa más grande y lujosa de toda la Superliga, Brenda. ¿Mac? Hasta los comunicadores gozamos de máximo lujo. Y aquí están. ¡Sultanes contra su pastricas! Sabía que estaba tramando algo, pero jamás imaginé que sería algo tan grave. Parece como si hubieran salido de una lavadora. Sí, algo así. Chicos, por favor, uno a la vez. Resulta que el mejor plan que tenían los sultanes para nosotros era algo que no estaba incluido en el viaje. Una cancha secreta de soccer. Muy inteligentes. Bienvenido a Dubai, entrenador. ¿Y lograron utilizarla? El jeque nos lo dificultó, entrenador. Incluso para sus estándares. Oiga, entrenador, ¿se le ocurre alguna buena idea? Fueron los únicos que tuvieron un vuelo poco productivo. ¡Es el juego! Terminaron empatados el partido pasado. ¿Crees que esto acabe en empate? ¡Rápido le quitan el balón a Shakes! ¡El Strudel es de clase mundial, Brenda! Veamos si los sultanes lo aprovechan. Bueno, tienen a los jugadores. Oigan, si se preguntan por qué una de sus lujosas vetrinas no funciona, es por mi causa. No puedo creer que un par de prácticas hicieran tanta diferencia de juego con los sultanes. ¡Lo sé! ¡Nos superaron en la cancha! Amigo, si tan solo hubiéramos sabido aprovechar esa cancha en los cielos. Pero hicimos algo que ellos no... ¿Reclinarnos en los asientos? ¡Nos arrastramos por el túnel apestoso! Y además no comimos nada... todo el tiempo. ¡No! ¡El cruel entrenamiento con turbulencia! ¡Descríbelo! ¡El avión! ¡Chicos! ¡Uno a la vez! De hecho, me he dado cuenta que necesito este caos para entregar un buen trabajo. Bueno, no sabemos decir qué fue hasta mi despedida. ¡Aquí estamos! ¡Sorprendente, loco! El segundo tiempo inició y los sultanes retomaron donde se quedaron. ¡Así es! ¡Es un dominio total! ¡Calientalo! ¡La victoria volará en 45 minutos! ¡Presumidos! ¡Vamos a la mitad del segundo tiempo y los sultanes siguen controlando el partido! ¡Zuma está esperándolo! ¡Ja, ja! ¿Los sultanes anotarán el segundo? ¡Wow! ¿Qué es eso, Mac? ¿Mac? ¡Mac! Descansaba mis cuerdas vocales. ¡Una maniobra sublime de Cool John! ¡Instinct Tiger entró en acción! ¡Ex, hermano! ¡Abrochen sus cinturones! ¡Porque está a punto de haber turbulencia! ¡Excelente, hermano! ¿Qué tienes que decir ahora, Esum? ¿Se bajaron del barco, viejo? ¿Ah? No, se bajaron, pero del avión. Es el Palacio de los Cielos, acercándose al Goliat, preparándose para el vuelo de victoria. Palacio de los Cielos, aquí Alfa Foxtrot 1-9. Te escucho fuerte y claro, 1-9. En espera de transferencia alimenticia. Vamos. ¡Miren eso! ¡Conozco ese sonido! ¡Qué buen avión! ¡Me ojo, es mi caer! Nada como estar de vuelta en el viejo Strikajet, ¿o no, chicos? ¿Quién necesita letrinas de oro, eh? Ni canchas voladoras. Y esta lasaña es tan buena como cualquier strudel de ese palacio. ¡Está bien! ¿Quién de ustedes se hizo el gracioso? ¡Sí! ¡Qué gran sorpresa! Serás el mejor cocinero de este año. ¡No se lo esperaba! ¡Volvemos a la normalidad! ¿Si te gustó el sabor de tu figura? ¡Fue! ¡No! ¡No los había visto, amigos! ¡Vamos! ¡Síganme a Strikaland! ¡Él es Chips! ¡Soy Chips! ¡El guardia de seguridad más leal que existe! ¿Recibiría una bala por mí? ¡No, claro que no! ¡No es tan humilde! Estos son los mejores momentos de Supas Tricas. Aburrido, aburrido, a nadie le importa. Esta es la mejor fotografía. Ahora, vayamos con los chicos. ¡Hola, equipo! ¡Oye, Matador! ¡Estamos cambiándonos! Oye, Matador, hermano. ¿Qué está ocurriendo? Ustedes están dentro de mi programa de reality. ¿Qué? Viviendo la Matavida. No puedes filmarnos sin nuestro permiso. ¿Pero firmaron el contrato de privacidad? Dijiste que eso era una tarjeta de Navidad. Para tu abuela enferma. ¡Arguen, arguen, atrápenlo! ¡Dijiste! 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 El Matador, estrella. Eso salió muy bien, creo. Supas Tricas. Viviendo la Matavida. ¡Supas Tricas! ¿Viviendo la Matavida? Eso ni siquiera tiene sentido. ¡Ni siquiera creen esas cámaras! ¡Chicos, chicos! ¡No griten todos al mismo tiempo! ¡Hable uno a la vez para que las cámaras graben todas las cosas horribles que están diciendo! Oye, Matador, pasamos suficiente tiempo ante las cámaras. No se preocupen. Su privacidad es de lo más importante para mí. No lo es. ¡Lo sabía! Oye, este es mi programa. No te permito que lo digas. No, claro que sí. Debiste leer nuestros contratos antes de que nos engañaras para firmarlos. Y ahora, chicos, están por ver el lugar donde ocurre la magia. ¡Claro que no! No hay forma de que permita cámaras en las prácticas de juego. ¡Meh! Las prácticas no dan rating, Matador. No hay suficiente drama. Sí, Dan, si el Matador no recibe su botella de agua favorita. ¡Oye! ¡Niebla glacial no es cualquier botella de agua! ¡Se extrae de un iceberg de hace un millón de años! ¡Niebla glacial! Muchachos, jugaremos contra el cosmos. Quiero a todos en forma, listos para pelear y 100% concentrados. No se preocupe, entrenador. ¡Estoy listo para la acción! La defensa sí tiene que preocuparse. Porque están por entrar a la Mata Tormenta. ¿En serio? Sí, necesito afinar esa frase. Fue tan sencillo. ¡Buen intento! ¡Y ahora, el arquero! ¡Sí! Oye, estamos en tu equipo. ¡Me equivoqué! Este programa tiene muy buen efecto en el juego del matador. Y será mejor que lo mantenga así. Los veré a todos en el aeropuerto, temprano y listos. Claro, Capitán Mano. ¿Tal vez? ¿A qué te refieres con tal vez? Relájate, Capitán. Solo fabrico algo de tensión para las cámaras. La esencia de toda la televisión de reality es el drama. Talento natural. Viviendo la Matavida El Stryka Jet está por despegar. Pero aún no hay señales del matador. ¡Aléngrense! Porque ya estoy aquí. ¡Un momento de su atención! Me gustaría hablar con todos los televidentes sobre algo muy importante. Estudiantes Modelo era un buen programa y fue injustamente cancelado. Tu discurso nerd va a arruinar mi rating. Si sigues haciendo eso, el equipo va a votar para expulsarte del programa. No me importa. Así no funcionan estos programas. Klaus, ¿primer miembro expulsado? ¿O sí? Cargo tus maletas, matador, pero no me expulses, por favor. ¿Estás bien, Klaus? Klaus tendrá lesiones en la columna y lo más importante, cargará las maletas de diseño del matador. No le cambien a la Matavida para averiguarlo. Viviendo la Matavida. Mira nada más, ninja. Ese programa es muy malo. Ni me lo digas, Bodhi. Por suerte, estoy aquí para enseñarles cómo debería ser un programa de reality. Estilo ninja. ¿Qué? Ya cualquiera tiene un programa de reality en estos días. El Matador, buenas noticias. Viviendo la Matavida es el programa con más alto rating de la televisión. Todo el mundo está viéndolo. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Eres el mejor matador! Pero existe un pequeño problema. Déjame adivinar. El hotel no tiene niebla mística. Es mucho peor que eso. Estilo ninja ha logrado colocarse en el segundo lugar. Muy bien. Se acabó. Voy a demostrar que Viviendo la Matavida es el programa reality más auténtico que haya existido. Corte. Hagamos esa línea otra vez. No sentí que tuviera tanta sinceridad. Chase, compañero del Matador. Estilo ninja. ¿Qué bandana elegirá el ninja? ... ¿Qué ministra es hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Calvis! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entregaron tu agua de niebla glacial. No es eso, Shakes. Ya aproveché todas las escaladas en mis ratings y sigo codo a codo con el baboso de Ninja. Es un programa de televisión, loco. Ya olvídalo. ¿Cómo te atreves, North? No quieras quedar bien, Klaus. Nadie podrá expulsarte del programa. Mejor no me arriesgo tanto. Muy bien, chicos. Juego de práctica. Delanteros, quiero toda la intensidad. Defensa, no les perdone nada. Equipo de filmación, fuera de mi cancha. Sí, sí. Nuestra audiencia no está interesada en ninguna práctica. ¿Recuerdas lo que hablamos el día del partido? Máximo drama. No te preocupes. Yo me encargo de esto. Oigan, chicos. ¿Cómo está mi cabello? ¡Espectacular! ¡Vuela por los aires! Concéntrate, matador. Supera esto, Ninja. ¡Vuelve! ¡Mi pierna! ¡Ya no volveré a caminar! ¡Ah! 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 ¿De cuándo acá eso es fuera de lugar, árbitro? ¿Estás ciego? ¡Ah! ¡Esto es escandaloso! ¡Matador! ¿Qué haces? Practicando para el juego, amigos. ¡Ah! 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 ¡Y esto! ¿Puedes con esto? ¡Sí! ¡Vean viviendo la matavida, amiguitos! Pero ni siquiera notaste un gol. Pequeñeces. El Matador. ¿Cómo le vendría 90 minutos en la banca a tu rating? Relájese, entrenador. También voy a destruir al ninja en la cancha. Muy bien. Por eso quiero que te vayas temprano a descansar. Sí, entrenador. ¡Buen trabajo, chicos! En especial, yo. Tú. Tú. Yo. ¡Yo! Tú. ¿Yo? ¡Yo! No. No había visto algo así desde que el odioso programa de la casa de los gatos acabó en el set del desfile mobiliario de antigüedades. Rasgoñándose y peleándose. Esos gritos aún los oigo en mis pesadillas. Al fin, Matador. Estás en un buen programa de televisión. ¿Qué dijiste? No alcanzo a oírte hasta el fondo del profundo agujero número dos. No por mucho. Voy a hacer una impresionante fiesta en mi terraza. Lo mejor de Las Vegas estará ahí. Niña. 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 ¿Ah, sí? Bueno, espera a ver lo que yo tengo planeado. ¿Y qué sería? ¡Ah! Voy a irme a la cama a buena hora. Qué tristeza. No me gustaría empezar a reírme. Pero sí lo haré. ¡Ja, ja, ja, ja! Es la noche antes del gran partido y el matador fue enviado directo a su habitación. ¿Pero a qué hora decidirá dormirse? ¿A las nueve? ¿A las diez? ¿O diez treinta? Averíguenlo en Viviendo la Matavida. Bienvenidos a la extravagante terraza de estilo ninja. Y aquí está la estrella del programa ¡El ninja! En una motocicleta En un helicóptero Acompañándote Tigres blancos siberianos ¡Ya basta! ¡Ahora sí se acabó! Necesito hacer algo Dramático Sí Estoy muy orgulloso del batador Ha demostrado ser maduro y profesional ¿Dónde está? ¡Se acerca! ¡Lo siento! ¡Se acerca! ¡No, no, no, no! Viviendo la matavida Volverá en un minuto Esto es sobre orgullo Esto es sobre rivalidad Y sobre refrescarse Niebla glaciar Esto es sobre honor Y todo termina Por reunirse aquí Hoy será el día En que destruya Al ninja en el rating ¿Qué? ¡El matador! ¡Me desobedeciste! Fue una excusa poco profesional Créanme ¿No querrán oír lo que dijo el entrenador? ¿Y luego vas a correr hasta que los entrañas? No, aún no Ya ni siquiera sé por qué empezó todo ¡Entrenador! Decidí salir anoche por una buena razón Estaba... No me interesa lo que tengas que decir hoy Pero tengo evidencia Vea el último episodio de Viviendo la Matavida Y si vuelvo a verlo cerca de mi cancha Llamaré al programa El entrenador letal Miebla glaciar Dos equipos entran al campo de batalla Pero solo un equipo saldrá Como héroe ¿Ahora qué le pasó a tu voz? ¿Estuviste cantando otra vez en el karaoke? Así narro los programas de reality Las superestrellas de la liga ya tienen su programa Y yo quiero ser parte de la acción Fuiste el mejor en la fiesta, ninja ¿Yo? Tú estabas titiritando en el jacuzzi Con los tigres blancos siberianos ¡Es el único! ¡Es el único! Body Walking Junior Ese entrenador sí lo entiende ¡Empieza el juego! Cosmos vencerá los pronósticos Con ese atrevido ataque Parece que sí El equipo de Las Vegas se ve bien Y todo se resume a este Único hombre Y al balón ¡Qué buena defensa! Klaus corrió toda la cancha Para llegar a él ¿A quién le gusta el strudel Y no expulsarán del programa? A este galán Dos supastricas podrán contraatacar Los hombres de rojo No volverán a tener esa oportunidad En toda su carrera ¿Te mantendrás así de dramático todo el juego? Sí, claro O quizá no Tendrán que esperar para averiguarlo Oye amigo, déjanos grabar Caerá el reiki Casi termina el primer tiempo Y a los equipos Se les está acabando el tiempo Tic-tac 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 Excelente movimiento del ninja Y va uno a uno Terrible intento Esperaba más del capitán Y se acabó el primer tiempo ¿Los equipos Sobrevivirán A los otros 45 minutos? Sí Sí, sobrevivirán Así es como funciona el fútbol ¿Y qué tal la vida en la matabanca? Broma marca registrada del ninja recién creada Tus bromas son peores que tu programa ¿Cómo digas? Número dos No me importan los ratings ¿Por qué? Me interesan muchísimo Está bien Tengo que reincorporarme ya ¿Por qué? Es extraño que yo lo diga Pero el matador dijo la verdad ¡Ay! Si pueden expulsarme del programa de reality No, amigo El rating de su programa cayó anoche No habría forma de que ocurriera si hubiera salido Entonces, ¿qué estuvo haciendo? No lo sé Pero sé que tendremos que averiguarlo Oh, está bien Ay, adoro ese programa Una noche antes del gran juego Y el matador pasa todo su tiempo Practicando Y practicando Sip Sigue practicando Miren eso Practicando Practicando ¿Y por qué no quiso decirme qué estaba haciendo? Por La esencia de un programa de reality Es el drama Pienso que esa línea es muy buena En verdad, yo no quería perderme el primer tiempo Pero jugar en supastricas Es mejor que el más alto rating No eres completamente culpable en esto, matador En realidad, como el 95% Pero no por completo Debí haberte escuchado ¿Significa que entraré al segundo tiempo? Tal vez O tal vez no Sigan aquí Para averiguarlo Ahora ya está entendiendo Viviendo la matavida Ya empezó el segundo tiempo Pero mira eso No puedo creerlo ¿Podrás ver? El matador apareció de la nada ¿Sabías que lo iban a meter hace cinco minutos? ¿Aún crees que podrás competir conmigo, número dos? El único número que me importe el día de hoy Estará en el marcador El matador está en su momento Demostrémosles a estos mortales Que somos superestrellas ¿Qué pasos? Adición ¡El talento! ¡Y cantamos! Viviendo la matavida ha pasado del número uno al número dos ¿El matador podrá anotar el gol que le devuelva la gloria al programa? Descúbranlo en Viviéndola Regresen a la cancha ¡Ahora! ¡Sí! ¡Supastricas para la eternidad! Impresionante ¡Hermoso! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Y sigo con el programa! ¡Así se hace! ¡El matador! ¡El matador! ¡El matador! Mira el lado bueno Sigue siendo la estrella más popular de los programas de reality ¿En serio? ¡Sí! Tu video se hizo completamente viral ¡Quítenme esa cosa de la cara! Zupastricas se va a casa con la victoria asegurada Bueno, creo que hay una sola cosa más por decir Klaus, estás nominado para salir ¿A mí? ¡No, no! Por favor, a mí no Escuchen muchachos Este fin de semana será muy complicado Barca es bastante ágil Dominan la posesión del balón Y en raras ocasiones Cuando pierden el balón Presionan mucho para recuperarlo de inmediato Los contraataques y los balones elevados Son sus únicas armas Y eso significa que la preparación debe ser perfecta ¡Espera, espera, entrenador! No puedo ver ninguno de sus superentretenidos discursos de estrategia y táctica Sin unas palomitas con triple chocolate, malvavisco y mantequilla de maní Pero apresúrate, Klaus Ya casi están En unos cuantos segundos Ya vienen ¿Gustan palomitas con triple chocolate, malvavisco y mantequilla de maní? ¡Supas Tricas! ¡Cancha Imperfecta! ¡Supas Tricas! Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Supas Tricas ¡Qué asco! ¡Asqueroso! ¿Qué clase de limpieza se necesita? Palomitas Chocolate Malvavisco Además de la mantequilla de maní Pegajoso, grasoso y crujiente ¿Cuánto tiempo tardarán? Debemos llegar a Barcelona cuanto antes Al menos doce horas ¡Mucho, hermano! Lo siento, chicos Les debo una Seguro que no quieren palomitas con malvavisco de... ¿No? ¡Oye, matador! ¿Cuánto más vas a seguir ocupando la ducha, loco? Voy a salir hasta que termine mi lavado facial, corporal, tallado, tonificado, enjuague y suavizante, fortificador y exfoliante ¡No lo hagas, hermano! ¡No, no, no! ¡Qué asco! Serás el siguiente en bañarte, ni modo Buena suerte si logras entrar el siguiente siglo En el aeropuerto, otras doce horas ¿Alguna idea que me salve del aburrimiento? ¡Juguemos a trolear! ¡Cosarate del Duty Free! ¡Tiendas en el aeropuerto! ¡Más tiendas de Duty Free! ¡Deja de flojear! ¡Punta a entrenar para el partido contra el barca! ¡Todo el chocolate de Duty Free! ¡Shakes! ¿A dónde crees que vas? Quisiera pasear por ahí Estirar mis piernas Voy a enloquecer aquí, entrenador Ah, está bien ¡Sí! Pero rápido No quiero que nos retracemos por nada ¡Todo debe ser perfecto en el juego contra el barca! ¿Qué es esto? Es una bola Sepak Takrau ¿Como la del Cuyo? El Sepak Takrau no es una antigua leyenda ¡Es el deporte más maravilloso del mundo! ¿Sí? Tendré que disentir de lo que dices No existe nada mejor que el fútbol ¡Ah! Revisa el cartel A-42 Y luego me dices ¡Ja, ja, ja! El siguiente ¡Guau! ¡Klaus! ¿Shakes? ¿Qué estás haciendo escondido ahí? Encontré el entrenamiento perfecto para el juego contra el barca Debo hacerlo sin que lo descubra el entrenador Ah, al entrenador le gustan las nuevas estrategias ¿Por qué no se lo propones? ¡Tak, aléjate de ahí! Los pisos mojados causan muchas lesiones en los jugadores Lo siento, Dan Sin Rasta No me arriesgaré a que te cortes Ni siquiera lo piensen, muchachos Klaus, ¿me cubres o no? Ah, no lo sé, Shakes Ya está molesto conmigo por el problema de las palomitas con chocolate malvavisco y mantequilla de maní Por favor, en verdad nos ayudará mucho contra el barca Además, dijiste que nos debías una ¿Alguien sabe dónde ver el Sepak Takrau en Kuala Lumpur? Puedes ver a los seis, es acabar con los poderosos Jogger Shakes, está en Kuala Hey, nada de paseos, ponte a practicar Y chocolate del Duty Free ¿Envías una foto? Ven a casa de mi mamá Es imposible mantener un perfil bajo aquí Sepak Takrau Eso es lo que necesitamos para vencer al barca North Shore Las malas posturas ocasionan lesiones Ay, por favor, entrenador ¿No puede obligarnos a estar sentados otras seis horas más? ¡No! ¿Y cómo es que Shakes obtuvo permiso para salir mientras nosotros nos quedamos en la sala de suplicio eterno? ¿Y en dónde está? Hola, habla Shakes, deja tu mensaje Shakes dijo que iba a las tiendas Duty Free Están justo al otro lado del aeropuerto, entrenador Quiero que todos se queden exactamente donde están Mucho mejor Qué bueno no ser Shakes en este momento Estoy de acuerdo Sí, creo que voy a ir al baño rápido Le dije que no se comiera el sobrante de su ropa Llegó el momento importante, amigos Es punto para partido en la semifinal de Sepak Takrau ¿Quién lo ganará? ¿Los Aces o los Juggernaut? ¡Los Aces ya están en la final! Mi rodilla se golpeó al caer y me duele ¿Crees que estarás bien para esta noche, amigo? ¡Estamos perdidos! Tal vez yo pueda ayudar ¿Quién eres tú? Oigan, ¿oyeron que Shakes de Súpa Estricas está aquí? ¿Oyeron? ¿Shakes estuvo aquí? No te quiero ¿Qué? ¿Shakes estuvo aquí? Exactamente, ¿dónde lo vieron? Bueno, en realidad, yo no lo vi Pero ella sí ¡Uy, no, por favor! ¡El entrenador va a atraparme! ¿Qué dijiste? ¿Shakes está firmando tenis en la tienda de deportes? ¡Podría lesionarse por exceso de esfuerzo! Ustedes no ven mucho fútbol, ¿verdad? No, a nosotros solo nos importa el Sepak Takrau Y por eso no vamos a darle un espacio en el equipo a un novato desconocido ¡Wow! ¿Eh? Nada mal, nada mal para ser novato ¿Por qué quieres jugar con nosotros? ¿Qué ganarías tú? Solo quiero llevar mi juego a otro nivel Está bien, hecho Dejaremos que lo intenten ¡Sí! ¡Increíble! Pero una cosa, chicos ¿Cómo son las reglas? Sí, estamos perdidos Sígueme la corriente con lo que dije y te deberé una, ¿sí? Lo que sea por un superstricas Bien, gracias Si alguien pregunta, ¿Shakes firmó estos tenis? ¿Entrenador? ¿No viste a Shakes por aquí? Sí, hasta firmó mis tenis Esta sí es la firma de Shakes, pero tiene diferencias Como si lo hubiera hecho un niño o un mono entrenado ¡Ah! ¡Que tenga un buen día, entrenador! Gracias, te debo una ¿Aguarda? Firma esto por mí y estamos a mano Con tu nombre esta vez Debo dejar de decirle a las personas que les debo una Si lo único que vas a intentar es avergonzarnos hoy, novato Tendrás que aprender a moverte aquí Patada interna ¡Lista! Patada exterior ¡Zip! Patada de rodilla Sencilla ¡Cabezazo! Ese definitivamente lo he hecho Patada de flip Yo le llamo la patada de bicicleta ¡Guau! Tal vez no estamos perdidos Tal vez, pero si quieres tener oportunidad hoy Tendrás que lograr la patada giratoria ¿La patada giratoria? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la que necesito! Permíteme intentarla Olviden lo que les dije Estamos totalmente perdidos Sabía que estos amateurs eran malos Pero este chico ¡Guau! ¡Qué bueno que te tapas la cara! Porque avergüenzas a todo el mundo ¿Quiénes son estos rufianes? Ojalá no hubieras preguntado Y aquí vamos Venom Radler Y todos juntos somos ¡Pipers! Esos son los adversarios Shake, a la sala VIP, por favor Shake, a la VIP, por favor ¿En dónde está? Ese hermano es adicto al Natter Envíele un mensaje por ahí Natty No, Natter Querido Shakes Dime a dónde te fuiste He estado buscándote en todos lados, Shakes Nuestro vuelo saldrá en tres horas Por favor, regresa a la sala VIP en este instante O... Oigan, ya se descompuso Claro que no Solo se permiten 120 caracteres ¿Qué? ¡Qué insensatez! ¿Cómo puedes decir algo con tan pocas palabras? No lo sé Lo hemos hecho De algún modo Oh, muy gracioso Lol Estadio Merdecai Entrada principal ¿En verdad te vas a dejar eso? Ah, es que soy tímido Además, no hay código de vestimenta ¡Pipers! ¡Pipers! Tienes un punto Contra los Aces ¡Vamos, Aces! ¡Vamos a ganar hoy! Oigan, ¿quién es el nuevo? No me responde Natty ¡Natter! Se acabó Si no encuentro a Shakes Ahora llamaré a la policía ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Hola Quisiera reportar a... Ah, olvídelo ¡Alto, Shakes! ¡Ven de inmediato! ¡Ven de inmediato! Pinerza para los Aces ¡Ven de inmediato! ¡Amigos! ¿De dónde sacarían a ese chico? ¡Vipelink, ven para acá! Alguien debe saber quién es nuestro hombre misterioso. ¡Shakes está en Koala! ¿Enviás una foto? Ven a casa de mi mamá. ¡Nuestro vuelo saldrá en tres horas! Creo que ya sé quién es. Y sé cómo detenerlo. Oigan, superfans, no se pierdan a Shakes porque juega en la final de Sepak Takrao. ¡Vipers! ¡Oye, Vipelink! ¡Gánate el derecho de hacer ese movimiento! ¡Detesto tu actitud! Ah, ¿chicos? De acuerdo con Natter, Shakes está ocupado jugando en la final de una loquera de torneo como The Volleyball y Fútbol. ¡No me digas! El entrenador se volverá loco cuando lo descubra. ¿Y... va ganando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡A mí! ¡Súper Strikas! ¡Sí! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Ah! 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 algo rápido. ¡Miren eso! ¡Ahora sí estamos 100% perdidos! Por favor, no me digan que me vieron. No se pierdan a Shakes porque juega en la final de Sepak Takrao. Parece que Shakes está jugando Sepak Takrao en Kuala Lumpur. ¿Nada de fotos? Todo eso es Photoshop. ¡Hack News! No hay pruebas. Sí. Oigan, está ocupado. Ya sabemos. ¿Shakes? ¿Por qué no le pides ayuda a tu entrenador? Oh, cierto. Él no sabe que estás aquí. Arreglemos esto en la cancha. No lo hagan así. No tiene caso pelear. Porque fuiste vencido por los Vipers. Ya hicieron su pose, ¿no? ¡Apresúrate, Shakes! Si su equipo no se integra en cinco minutos, los descalificaré. ¡Dablemente perdidos! Los rumores son ciertos. Estoy jugando la final de Sepak Takrao, pero estoy encerrado en el vestidor. Ayuda, debo ganar la final. Vaya, el entrenador me va a matar. ¡No! ¡No! Oigan, ¿ya vieron a Shakes en los pasillos? ¿ Shakes? ¿La estrella de su pastica? ¿Alguien mencionó a Shakes? ¡Ya te tengo! ¡Shakes! ¡Guau! ¿De verdad eres tú? ¡Sí! ¡Shakes! ¡Sí! ¿Quién dijiste que eras de nuevo? Solo un amigo que quiere llevar su juego a otro nivel. Funciona para mí. ¡Uno, dos, tres! ¡Aces! ¡Eso se sintió algo raro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Punto para partido para el equipo Aces! Shakes, si vamos a ganar esto, debes hacer algo diferente. La patada giratoria. No lo sé, aunque no lo hice bien la última vez. ¡Por favor! ¡Eres Shakes de su pastricas! Y es lo que han estado gritando esos fans. ¡Shakes! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Shakes! ¡Club! ¡Excelente improvisación, novato! Pero aún debes perfeccionar la patada giratoria. ¡Sí! Debo seguir trabajando. ¡Viva los Ss! 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 ¡Se acabó, Shakes! ¡Nos vamos en treinta minutos! ¡Si no sales en este instante, voy a derribar la puerta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hola, entrenador! ¡Shakes! ¿Dónde estabas? ¡Ja! Ah, pues, pude dormir, comí, me envié unos nats, dijo que me relajara, ¿no? Bien. Pero solo vuelve a la sala VIP, ¿entendiste? Aguarda. Una cosa más. Quita el náter de mi teléfono. No soporto que esté sonando todo el tiempo. ¿Seguro, entrenador? Día de partido en el Foxcar. Barca supera a su pastricas. ¿Y cuáles son las reglas de ese deporte? Barca demuestra que son el equipo a vencer. ¡Uf! ¡Pero hay oportunidad! Un balón al aire de Dancing Rata. Pero Klaus se adelanta para recibirlo. ¡Wow! Parece que estuvo entrenando fuerte estos días. Klaus tiene opciones. ¡Pero la lanza a la zona del centro! ¡Patada giratoria! ¿De dónde rayos salió eso? ¡Sí! Al fin lo lograste. Nada mal para un novato. Iron Tank enfrenta al equipo más nuevo de la liga. ¡Cógnito FC! Un empate para los nuevos sería un resultado muy favorable, Matt. Bueno, sospecho que la entrenadora de Cógnito tiene planes más ambiciosos enfrentar. Inju es famosa por sus avances estratégicos y por no regalar un balón. ¡Wow! Estos chicos de Cógnito son talentosos. Sí, pero aún tienen un inmenso obstáculo en el camino. ¡Cuidado, hermano! ¡Esto se va a poner mal! ¿Qué? ¿Desde cuándo Johan Nubber se atemoriza ante un ataque? Bueno, Iron Tank no es el único que está sufriendo en casa. Por favor, mi departamento está bien. Yo opino diferente, hermano Shakes. Supas Tricas. Propiedad de lujo. ¡Supas Tricas! Por favor, ¿cuándo van a reparar esto? ¡Más volveré! Shakes necesita más espacio. ¡Y un estilo completamente nuevo, chicos! No creo que una estatua tuya en cada habitación cuente como un estilo nuevo, Matador. Oye, debo decirte que mi casa fue publicada en la revista Posh Pats. Y dicen que mi estilo es el clásico quiche contemporáneo. Ni siquiera sabes lo que eso significa. Significa que mi casa es increíble, ¿sí? Hola, muchachos. ¿Pensa? Nos hemos visto como cien veces. ¡Hola! ¡Hola, señor! ¡Señor! Oye, Matador, limpié tus tenis durante tres meses. Dijiste que era como un hermano para ti. No recuerdo nada. ¡Oh! ¡Es Spensa! ¡Por supuesto, sí! ¡Dile a tu amigo que cambie de espacio! ¡Hola, Spence! ¡Hola, Shakes! Solo observa esto. Jamás en la vida había visto a Uber tan asustado. Uber, ¿cómo nos explicas el haberte retractado y permitir avanzar al atacante? Es... es que no me he sentido yo últimamente. Creo que... algo no está bien. Um, Angel, sabemos que tu reputación como maestra de juegos mentales es justificada... Como cualquier entrenador, mi trabajo es entender al adversario, conocer cada detalle sobre él y usar ese conocimiento como ventaja. Y exactamente como hiciste eso contra Iron Tank. Ah, eso sería... muy revelador. Ah, nos va a ir bien contra Cognito, ¿no? Escucha bien, Shakes. Olvida Cognito y concéntrate en lo que importa ahora. ¡Intentar vencerme en el SL-4000X! ¡Sí! ¿Listo? ¿Y cómo va la investigación? Este juego va a ser un poco más desafiante que el anterior. El entrenador de Zupa es una de las mentes más poderosas del fútbol. Así que... necesitamos profundizar más, explorar lugares que el entrenador no se imagina. ¿Kish clásico contemporáneo? ¿Es el gran concepto que sigue? Lee el artículo. En el hogar del matador, mi armario es más grande que la casa de Shakes. ¡Wow! El matador no me va a dejar en paz. Este es mi armario para zapatos. Es el doble de tamaño del departamento de Shakes. Ese amigo sí debería cambiar de departamento. Por favor, no haría daño tener un sistema de teatro en casa, ¿o sí? Pasamos mucho tiempo jugando SL-4000X. Habla por ti, Spence. ¿Ah? ¡Shakes! ¡Shakes! ¿Hola? ¡Hola, Shakes! ¿Puedo ayudarte? Tus compañeros me enviaron. Y tú eres... ¡Penélope Van der Woodlen! ¡Vienes raíces para las estrellas! Ya empezamos. ¿Te gustaría una casa nueva? Eh, escucha, Penélope, es un gesto muy amable, pero estamos ocupados. Pero, Shakes, imagina tener una despensa enorme. Una gran alberca. Un sistema de teatro en casa. Vamos, Shakes. ¿Qué podrías perder? Además de un par de horas de SL-4000X. Ay, está bien. ¿Qué opinar de esto, muchacho? Diría que... opulenta. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Plásica. ¡Kids! ¡Contemporánea! Sí, como para el matador. Ustedes dos son bastante graciosos. Bueno, tengo una más que mostrarles. Y tiene muchas más cosas que un simple timbre en la puerta. ¡Ah! La casa tiene vistas absorbentes. Una gran alberca de cristal. Camas de agua en cada una de las diez habitaciones. ¡Sí! Y claro, un sistema de teatro en casa de última generación. ¡Uh! No puedo creerlo. ¡Esta mansión es la mejor! Ahora, di armar. ¿Armar? Sistema de alarma doméstica armado. ¡Desarmar! Ah, muy creativo, pero no necesito todos estos lujos. Estoy de viaje la mayoría del tiempo. Bueno, hay una última sorpresa. ¿En serio? ¿En serio? El dueño actual es un gran entusiasta del fútbol sóccer. ¡Woohoo! ¡Sí! 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 ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Muy bien! Igual que el nuevo dueño. ¡Quiero quedarme a vivir aquí para siempre! ¡Guau! 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 ¡Decidido! ¡Remodelaré mi casa! Prométeme que vamos a hacer una gran fiesta en tu casa si vencemos a Cognito. Cuando venzamos a Cognito, caballeros. Pero ahora tenemos una conferencia de prensa que ver. Fútbol 360. Y ahora vamos con Lina Long, quien está en el campo de entrenamiento de Cognito cerca de Stric Alam. Injo, ¿cómo te sientes para enfrentar el siguiente reto de Cognito? A los hombres de rojo y su legendario estratega, su entrenador. Si me sintiera aunque fuera inquieta, ¿te dejaría grabar mis prácticas, Lina? ¡Guau! Locos, necesitamos repensar el ataque. Podríamos jugar con una formación 3-5-3. Fortalecer el ataque. ¡Borgol Ball! No. No. Es lo que quiere que hagamos. Que cambiemos nuestra estrategia. Pero Injo tal vez nos mostró más de lo que planeaba. ¿A qué se refiere, entrenador? Los atacantes estuvieron evitando un área intencionalmente. El punto débil del guardameta. Tendremos que hacer una práctica extra de tiro directo a la esquina superior. Nadie pare hasta que lo logre y no falle un solo tiro. Tengo el espacio ideal para entrenar hasta de noche, entrenador. Ah, ¿y quién es él? Excelente. ¡Haremos valer la ventaja de la localía! Desarmar. Bienvenido a casa, señor Shakes. Hola. Ventanas. Luces. Chimenea. Agua. Es genial. Podría acostumbrarme a esto. Hola, Shakes. Hola, Spence. Es hora de jugar SL 4000X, hijo. Hoy no puedo. El entrenador duplicó el horario de entrenamiento. Te entiendo. Yo también debo practicar. SL 4000X, de miedo de mí. Nieto. No, je base a la posglomerwa. Bastante. No, je base a la posglomería. No, je base a la posglomería. Propiezo. Tal vez al final. Recuegente. De la posglomería. Dar. Séalyzante. Escutions. Quiero. Es hora de esquinar. Soccer. No, je base a la posglomería. ¡Vaya! ¡Me encanta esta casa! ¡Buenos días, señor! ¡Es hora de despertarse! Tiene una llamada desconocida. ¿Responde? ¡Shakes! ¡Hola, Penélope! ¿Y qué te ha parecido? ¡Es impresionante! ¿Y has estado usando tu función favorita? ¡Incluso más de lo que había creído! ¡Me complace mucho que todo esté saliendo bien! Oye, ¿por qué no vienes al partido? Nos darán boletos VIP. ¡Ay, qué lindo, Shakes! Pero no puedo. Tengo que hacer algo muy importante hoy. Está bien. Bueno... ¿Hasta luego? Día de enfrentamiento en Strikaland. Ella elevó el reto contra Iron Tank hace unos días. ¿Inyo lo hará de nuevo contra los hombres de rojo? Prepárense para la exhibición de dos de los mejores estrategas. Ah... Te puedo asegurar que yo también podría tener una de las mejores mentes del fútbol, Brenda. Si tú lo dices, prepárense para la exhibición de tres de los mejores estrategas. ¡Sí! Oye, Shakes, loco. ¿Listo para hacerles daño? Oh, sí. Cumplí con muchas horas extra de práctica. Me da gusto que al fin te mudaras, Shakes. Sí, y no necesitas agradecernos, viejo. Espero que prepares bien el lugar, hermano. Habrá fiesta en la noche. ¡Empieza el juego! ¡Fuera del lugar de Cognito! ¡Bena idea del entrenador! No tiene la posesión, pero Cognito presiona. ¡Provocan errores! Ahora, Supastricas provocan a Cognito a campo abierto. Supastricas, contraataca. Es la primera oportunidad en el partido. Estuvo muy cerca, hermano Shakes. Pero estuve perfeccionándolo en la práctica. ¡No puede ser! Una estrategia muy extraña. Si fuera el entrenador, les diría que metieran el balón a la portería. Shakes, ¿qué te pasó en la cancha? Confía en que estarías practicando. Pero tal vez te quedase jugando videojuegos con... ¡Espensa! Entrenador, algo anda mal. Por supuesto que practiqué. Apoyo al entrenador. No estás listo para el estilo de vida de una superestrella de fútbol. ¡Negativo! Pero fue de ustedes la idea de comprar un nuevo espacio. Me enviaron a un agente de bienes raíces. ¡Borgol! ¿Nosotros? ¿Penélope Van der Woodlen? ¿Van der Kiendelen? ¡Woodlen te conseguirá una casa! Sigo sin entender. Pero, si ustedes no la enviaron, ¿quién lo hizo? El número que marcó no existe. No fue un buen primer tiempo, Shakes. ¿Qué te sucedió en la cancha? Ah, hola, Lina. Sí, es que no me sentía bien, supongo. ¿A ustedes no les está pasando un cierto déjà vu con eso? Es que no me he sentido yo últimamente. Mejor dicho, ¿deja-Woodlen? Una misteriosa agente. Y casa nueva. ¿No juegas bien al fútbol? Ah, ustedes no creerán que... Ninja te puso esa trampa. La estrategia de Cognito es saber todos los detalles de su adversario y usar ese conocimiento en contra suya. Pero, ¿cómo podría usar una casa en tu contra? Pues, no tengo idea. Pero conozco a alguien que lo averiguará. Hablas del gordito, ¿verdad? ¿El sujeto? Sí, ¿cómo se llamaba? ¡Spensa! Shakes, ¿qué pasó? Yo estaba dormido. ¿No estás viendo el partido? ¿Estoy perdiéndome el partido? Escucha, creemos que Penélope podría no ser quien dijo que era. Necesito que vayas a mi casa. ¡Chicks! Es una misión. ¡Chicks! Debes revisar toda la cancha. ¡Chicks! Debo colgar, Spence. Estoy en tu casa, viejo. ¡Oh, oh! Los entrenadores se preparan para lo que será otro medio tiempo reñido. Ah, con cuidado, Spensa. Con cuida... Identifíquese, por favor. Hola, soy Shakes. Llegué a casa. Llamando a la policía. Pero soy Shakes. Policía, avisame. Por favor, casa, sé justa. Sedando a intruso. Supastricas, procede con precaución. Sí, el entrenador tiene un problema enfrente y necesita crear sus oportunidades. No puedo estar fallando tanto. Disparo a la derecha en verdad. ¡Ya ha comenzado el contraataque! ¡Apresúrate, hermano Shakes! Identifíquese, por favor. Identifíquese, por favor. Identifíquese, por favor. ¡Mi voz se la pasa directo a Norcho! Identifíquese, por favor. Hola. Voz de Shakes, identificada. Por favor, confirme. Sí, soy yo. Supongo. Identidad confirmada. Bienvenido a casa, señor. La policía llegará en cualquier momento a confirmar su identidad. ¡No! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ay! Confusión en la defensa de su pastrica. ¡Cámbito, encuentra el espacio! ¡No! ¡Date prisa, Spensa! El pasto se ve normal. No hay nada extraño aquí. La cancha está... nivelada. El balón... redondo. Si fuera el entrenador, creo que cambiaría a Shakes. ¡Ja! ¡Lo predije! Inyo me puso una trampa. Entrenador, reempláceme. Entrenador, ¿cuánto mide la portería oficial de la Superliga? 8 por 2.5. Todo el mundo lo sabe. Entrenador, las porterías de Shakes son casi... 30 centímetros más grandes. Entonces, entonces, ¿practiqué en una portería más grande? ¿Una vez, otra vez y otra más? Bueno, Inyo logró engañarnos. La conferencia de prensa fue una trampa. Dime, ¿aún así quieres salir? Bien, porque es hora de aplicar nuestros juegos mentales. ¡Eh! ¡Se quedó en la cancha! ¡Tal vez no soy la mente más maestra de la Superliga! ¡Vamos, vamos! ¡No hay forma de que me pierda el final del partido! Señor Shakes, por su propia seguridad, por favor salga de la casa e identifíquese. ¡Hola! ¡El tiempo se acaba en Strickland y la tensión crece entre los entrenadores! No sabía que además tuvieras otros negocios, Sinjo. ¿Vienes raíces falsos? Mi negocio es el negocio del triunfo, entrenador. ¿Revelando la debilidad de tu portero para caer en la trampa? ¡Fue un plan! Pero ya se acabó. Ahora que sabemos tu plan... ¡Segs ajustará su puntería! Tal vez fue un doble bluff, entrenador. Y el lado fuerte de mi guardameta. ¡Gol! ¡Triple mata doble bluff! ¡Gol tan sencillo! ¿Sí? Parece que el arquero lo previno mal. Se acabó la estrategia compleja. Creo que tú y yo somos las mejores mentes del fútbol, Brenda. ¡Sí! ¡Eso es, equipo! ¡Eso es, equipo! ¡Sí! ¡Supas tricas, supas tricas, supas tricas, supas tricas! Muy bien. ¿Y cómo me dijiste que te llamabas? ¡Pensa! ¡Sí, sí! ¡Vas a venir con nosotros! ¡Por favor! ¡Sí! ¡No olvides el trato, hermano! ¿Qué les parece la fiesta en mi casa? ¡No! ¡No! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Mi fiesta! ¿Qué les parece la fiesta? ¡El espacio está repleto! ¡Ese no fue el trato, Shakes! Sí, hermano, se supone que era en tu nueva mansión. Ni siquiera pudimos conocer la casa que causó tantos problemas, Shakes. ¡Sí, ya sé! Suena que esa mansión siempre fue demasiado espectacular para ti, Shakes. No importa. Tengo todo lo que requiero en este lugar. ¿Repararon el timbre? Hola, amigos. ¡Semps! ¡Oh! Yo sabía que me apreciaban mucho, pero no tanto. ¡No está sobre mi cabeza! ¡Oye! ¡Quítate! Estamos en el último minuto del tiempo extra. Y no ha sido un buen día en la oficina de los hombres de Rocky. Pero hay un Super Seika que ha enorgullecido hoy a su entrenador. ¡Gancing Rasta! ¡Con fuerza, chicos! ¡Aún queda tiempo! ¡Pull Joe, devuélvemela! ¡Wrusting Tiger, bola en el espacio! ¡Oye, matador! ¡Carrera diagonal! ¡Gol! ¡Nancing Rasta convierte un partido perdido en empate con su poderosa determinación! ¡Oh, sí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Binquen, chicos! ¡No tan cerca me quitan la luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No ganas, hermano! Supas Tricas. Gancha imperfecta. ¡Super! ¡Sufa Tricas! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Regando el pasto. Regando el pasto. Regando el pasto. ¡Tony! ¡Shiller está molestando otra vez! ¡Shiller! ¡Cortapasto glorificado! Se supone que debías reacondicionar la cancha, no destruirla. Cortando el pasto. Cortando el pasto. ¡Ah! ¡Ya basta! Tenemos un partido el fin de semana y el entrenador es muy quisquilloso con la cancha. Bueno, le demostraré que es tiempo de una actualización. ¿Actualización de Shiller? ¡No para ti, pedazo de lata reciclada del pasto! Porque mejor no te largas por el camino amarillo. ¡Hasta el primer compactador de basura! ¡Caray! ¡Qué difícil es tener ayuda de calidad de estos días! ¿Cómo se actualiza el pasto, Tony? Bueno, con un poco de modificación genética internacional, aunque sea ilegal. ¡Y una tonelada de genialidad! ¡No! ¡Les dije que por favor no taparan la luz! ¡Esta foto está horrible! ¡Supas ricas empatan! ¡No! ¡No tapen la luz! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Búrlense todos! Pero en este juego, ya me preparé. ¿Eh? ¿Qué es eso? Un medidor de luz. Me aseguraré de que las condiciones sean perfectas antes de permitir que alguien me tome una foto. Aquí dice que tú no brillas mucho, Nord. ¡Muy bien! El futuro del pasto empieza... ahora. ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡¡¡Felicidades! ¡Muy bien! La carne, y a visualizar el éxito. Las embestidas lo harán más fuerte. Las embestidas me hacen más fuerte. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Pasto 2.0! ¿Te amamos, Tony? ¡Por supuesto que sí! ¿Regar el pasto? ¿Sherer? Me parece que es tiempo de tener una pequeña charla entre los dos. A diferencia de ti, mi nuevo pasto es perfecto en todos los sentidos. Ya no necesita regarse o cortarse. Pero considerando lo mucho que amas el agua... ¡Fuera abajo! ¡Descansa en paz! ¿Regar el pasto? Lo siento, amigos. Nada de fotos de este glorioso rostro hasta que la luz sea perfecta. Aguarda. ¿Te pusiste máscara? No se nota la diferencia. Escuchen bien, muchachos. Ganaremos este juego con ritmo y precisión. Shakes y el batador harán carreras diagonales detrás de la defensa. Sí. Seguro, entrenador. Dancing Rasta, si juegas el balón como lo hiciste con Nakama, esto va a ser como un paseo en el parque. Así lo haré, mi entrenador. También, asegúrense de estar lejos de mí cuando anote. Y recuerden, esta vez no van a poder confiarle todo a su capitán. Cada miembro deberá hacer su juego. ¡Vamos, vamos! ¡Aquí vamos! Tony, estás espiando las prácticas de Supa Estricas. No, solo estoy probando nuestra nueva cancha. Queremos ganar con genuino fútbol. Ay, no te preocupes, Chuck. Tú me enseñaste que el verdadero camino a la victoria está en el juego justo. Trabajo en equipo, deportivismo, amigo, jugadores rivales, dándose la mano, unidos en nombre de la honestidad. Si puedes escuchar cómo cantan, Chuck. ¡Ah, qué maravilloso sonido! Están llevándole alegría a los niños de todo el mundo, Chuck. Chuck Kahniko doblega los corazones de los malpados. Vete de aquí. Muy bien, Pasto 2.0. ¿Resistirás la prueba? No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Eres el mejor, Capitán! Muy bien hecho, Rasta. Gracias, chicos. Pero no es mío todo el crédito. Esta cancha es espectacular. El jardinero hizo un gran trabajo. ¡Ay, por favor! Mi pasto perfecto convirtió a Dan sin Rasta en una máquina de enviar pases perfecta. Regar el pasto. ¿Qué? ¿De dónde saliste? Regar el pasto. ¿Pero qué? ¡Te lancé a la mitad del mar! Regar el pasto. ¡Olvídalo! ¿En verdad quieres este pasto? Regar el pasto. ¡Ve por él! Y las personas se preocupan por la inteligencia artificial. ¡Por favor! ¡No! ¿Eh? ¡Hm! ¡Interesante! ¡Ah! ¡Lo siento, Chuck! ¡Pero este partido va a ser todo menos justo! ¡Ja, ja, ja! 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 Apoyaremos al Capitán. Oye, vas a volver al Domo y me vas a traer un... ¡Esto es cada vez más ridículo! La piel del matador está reseca, arrugada y pálida. ¡Ja! Dije que no se notaba la diferencia. ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Me aseguraré de que la luz sea perfecta para el juego! En los años venideros, los fans crearán canciones sobre lo espectacular que me veo el día de hoy. ¡Ey! ¡Esta luz está totalmente dispareja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi rostro se verá horrible, amigos! ¡Tengo que arreglar esto! Laboratorio experimental de espinillas. ¡Nope! ¿Cueva de reemplazos? ¡Ah, ah! ¿Centro de servicio de monitorización y vigilancia no ilegal? ¡Definitivamente no! ¡Ah! ¡A esto me refería! ¡Esto va a ser una muy delicada operación! ¡Luces! ¡Luces! ¡Vamos! ¿Dónde están luces? ¡Hola, luces! ¡Ah! ¡Lucenso! Regar el pasto. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Regar el pasto! ¡Regar el pasto! ¡Regar el pasto! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, chicos. Esta va a ser una victoria muy fácil. Siempre que todos se apeguen al plan. ¿Dónde está el matador? Noche de partido en el Hub. Un cambio de último minuto de Superstricas. Klaus entra por el matador. ¡Uh, uh! Bueno, si Dan Sinrasta continúa de forma centellante, no importará a quién le envíe pases. ¡Inice el juego! ¡Y su pastricas deja sentir su poderosa presencia! ¡Oh! ¡Un extrañísimo error del número nueve! ¡Ese pase fue un calcetinazo! ¡Por favor! ¡Es extraño ver al Capitán de Superstricas perder el control! ¡Es bastante extraño que haya fallado tantos pasos! ¿Ah? ¡Atrás! ¡Para atrás, dije! ¿Ah? ¿A ti también te gusta la luz, eh? ¡Auxilio! ¡No, por favor! ¡Ah! Pues sí, esto apesta. ¡Un extrañísimo error del número nueve! ¡Ese pase fue un calcetinazo! ¡No puede ser! Hay que admitir que Dan Sinrasta es un hombre que no se da por vencido. ¿Pero alcanzará a corregir todo esta vez? ¡Llegó el medio tiempo! Durante un solo partido, Dan Sinrasta perdió por completo su toque. ¿El entrenador estará considerándolo impensable? ¿Reemplazará a su Capitán? ¡Ah! ¡Asek! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya córtale! ¿Qué? ¿Cortar el pasto? Sí. A cortar paso, amigo. ¿Qué te está pasando en la cancha, Dancin Rasta? Habías dominado esos pases en la práctica, ¿recuerdas? No lo sé, entrenador. Me siento fuera de ritmo. Muy bien, chicos. Quitémosle un poco de presión al capitán. Volantes, córran hacia sus marcas. Sí, entrenador. Delanteros, bajen más. Involúcrense en la creación de la jugada. No hay problema, entrenador. Ahora vamos a salir a ganar este partido. ¡Muy bien! Seguro que desea que continúe. Tuve un primer tiempo detestable. Un buen capitán lidera a su equipo, aunque no juegue bien. Te necesitamos en la cancha, Dancin Rasta. La segunda parte ha iniciado, y Dancin Rasta sigue en la cancha. Por ahora. ¡Norcho! ¡Entra! Sí, capitán. ¡Shakes! ¡A la distancia! ¿Seguro? ¡Ahora sí me está gustando! ¡Oh, no! ¡Buen intentos, pastricas! Pero no podrán vencer nuestra ventaja de ser locales. Después de un breve destello de esperanza, las cosas se ven muy mal para Superstricas. Los graves errores de Dancin Rasta están contagiando al resto del equipo. Riso, a calentar. ¡Sí! ¡Lo logramos! Ahora advertir a los chicos sobre... Las luces. Dilucción de contaminación. No busca cuarentena activada. ¡Ay, por favor! ¡Mi intención solo es jugar por favor! ¿Y ahí está? Dancin Rasta sale de la cancha. El capitán terminó por decepcionarnos. ¡Ajá! ¡Lo logramos! ¡Dame cinco! Mejor olvídalo. Ven, Robo Amigo. Hay que alertar a los chicos. Cortar el pasto. ¿Qué? No puedes volver allá adentro. ¡Es demasiado peligroso! Cortar el pasto. Nos vemos, mi amigo. Y buena suerte. ¡Cortar el pasto! ¡Esperen! ¡No lo hagas! ¡El matador! Dancin Rasta no es el problema. Tony desarrolló alguna clase de pasto genéticamente modificado que es atraído por la luz. Y está controlándolo con las luces del estadio. Si Tony puede cambiar la dirección del pasto... Puede cambiar la resistencia que ocasiona en el balón. Y puede subir o bajar la velocidad de nuestros pasos. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Y si mantenemos el balón sin tocar el pasto? ¡Oh! Suena difícil. No lo sé, Capitán. Yo sí. Tony puso toda la cancha en nuestra contra. Y aún así el marcador está empatado. Si cada uno de nosotros juega tan bien como sé que juega, claro que lo lograremos. ¡Uno, dos, tres! ¡Supers! ¡Chuck y Chipper son disparos! ¡Pero Big Bo es mejor arquero y lo detiene! ¡Bo! Y hablando de ambición... ¡Bull Joe sigue avanzando demostrando todo su talento! ¿Qué? ¡Devuélveme loco! ¡Claro que sí! ¡Regar el pasto! ¡Robo amigo! ¡No! ¡Regar el pasto! ¡Santa madre de la ciencia! ¡Creo que ya tuvimos suficiente de esta cancha! Servicio de jardinería ¡Ayuda! ¡Qué bien, Capitán! ¡Anotaste! ¡Les dije que podíamos hacerlo! ¡Ay, por favor! Yo hice un esfuerzo sobrehumano y salvé el día como todo un héroe. ¡Y esta foto ha sido la peor de todas! Parece que al fin encontraste toda la luz que buscabas, loco. ¡Eso fue lo último, amigos! ¡Empaquen todo, equipo! ¡Ah, es todo! ¿No es así? ¿Están seguros de que no se llevan nada más? ¿Tal vez quieran arrancar algunos asientos y llevárselos de recuerdo? ¿O tal vez llevarse la ropa que traigo puesta? De hecho, creo que sí olvidamos algo. Su multa. ¿Ah, qué? Por utilizar modificación genética ilegal. ¿Regar el pasto? Sí, claro. Mátate solo. ¡Regar el pasto! 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 El juego está a punto de terminar en Strikal and Mads. Y Shakes está por hacer algo histórico. La mayor cantidad de goles en una temporada. Un récord que tiene Edwin. Por... Ni siquiera puedo recordar por cuánto tiempo, Brenda. ¡Bull Joe! ¡Por aquí! ¡Bull Joe envía el balón al área! ¡Bull Joe! ¡Shakes dijo al marcador con un final inesperado! ¡Un gol más y entrará al reino de los mejores! ¡Shakes! ¡Corre! ¡Shakes! ¡Siempre por aquí! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Galaste el rifle! ¡Vino, Shakes! ¿El 53 es tu número de la suerte? ¡Shakes, siguen a Kama! ¡Tokio será donde se romperá el récord! Se siente estar a punto de entrar a la historia de la Superliga. Los récords personales no son importantes para mí. Siempre que Supastricas gane, estaré feliz. ¡Eso es lo que importa! ¡Qué humildad, Shakes! Pero un logro histórico de este tamaño se merece un poco más de atención. Agencia de Publicidad, Morsas. ¡Supastricas! ¡Rompiendo un récord! ¡Supas! ¡Rompas! ¡Bargol, Pargol! ¡Es toda una leyenda! ¡Excelente, Shakes! ¡Eres mi héroe! ¡Eres el mejor, hermano! ¡Ya basta, muchachos! ¡La prensa lo entrevistó solo por cuatro horas! Eh... ¡Él está a punto de hacer historia, querido matador! ¡Por favor! ¡Yo tengo unos... ¡Unos cien récords! ¿Ah, sí? ¡Vamos a ver el libro de récords de la Superliga! ¡El matador, el matador, el mata... ¡Nope! ¡Ay, al menos debo tener un honor! ¿Qué tal el mejor cabello de la Superliga? ¡En la liga no hay récords para el mejor corte de cabello! ¡En realidad, líquido tiene ese récord! ¡¿Qué?! ¡Parece como si una criatura marina se hubiera dormido en su cabeza! ¡Aren! ¡De hablar de récords! No sea angustia, entrenador. La euforia se les olvidará muy pronto. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Oh, lo lamento, Mico. Créeme. Tú no eres el problema. ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora vayan a la pista 11 para tomar más condición. ¿Dónde está? Bienvenidos a la agencia de publicidad Morsas, donde convertimos sus sueños en sueños más grandes. Sintetizamos, sinergizamos y satisfacemos. ¡Hacemos que tu voz se escuche en los corazones de aquellos que más te importan porque tú eres quien más nos importa! ¡Porque tú eres quien más nos importa! ¡Es joven! ¡Deportista! ¡Divertido y muy profesional! ¡Tiene muchos planes para el futuro, pero los quiere cumplir hoy! ¡Qué tanto estamos cifrando! ¡Este es el sujeto! ¡Shakes, de Supa Estricas! ¡Él es el mercado al que va dirigido! ¿Un mercado de una sola persona? ¡Es todo un gurú! ¡No! ¡Es todo un heraldo del futuro! ¡Cierto que viene un huracán creativo nivel 5! ¡Pongan a trabajar esa máquina de café! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Aterrizar! ¿Mayores tiros a portería? ¡No! ¿La mejor celebración de un gol? ¡No! ¿El mejor meme? ¡El peor meme! ¿En serio? ¡Ya sé! ¡Más cantidad de partidos sin gafas! ¡Tercer lugar! ¡Pero yo soy el único que usa gafas! ¡Wow! ¿Eh? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow, Shakes! Se ve que Tokio está apoyándote al máximo Un buen gesto de bienvenida Supongo Un gol para hacer historia Oye ¿Dónde está mi gesto de bienvenida? ¡Wow! ¡Épico! ¡Urra! ¡Uh! ¿Un kapao? ¿Lo que se necesite, Shakes? ¡Wow! ¿Quién hizo todo eso? Hollywood ¡Sí! ¡Esto saldrá a la perfección! ¡Qué maravilloso es ayudar a las personas a cumplir sus sueños! ¡Sí! En cierto sentido ¡Es conmovedor! ¡Esta es la razón por la que decidí entrar a esta industria! ¿Ahora? ¡Van a quitar todo! ¿Pero por qué? ¡Este espacio publicitario cuesta una fortuna! ¡Apunten únicamente al objetivo, equipo! ¡Ay! ¡Vamos! Parece que la presión está cobrando factura Sí No esperaba que hubiera tanta atención en lo que hace Shakes Hay que impulsarlo para que recobre la confianza ¡Tú tranquilo! ¡Tranquilo, Rastal! ¡Mmm! ¡Zoo! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Por favor! La menor cantidad de goles anotados por segundo Bueno, eso no resultó como lo planeamos. Necesito trabajar en una nueva estrategia. ¡Adelántense! ¡Jamás había visto eso! Rompiendo un récord. Lo lamento, entrenador. La presión me está ganando. No es tu culpa, Shakes. Solo necesitas un poco de tiempo para olvidarte un poco del récord. Relájate. Disfruta tu viaje. Recuéstate y descansa. ¿Todo bien, entrenador? Sí, estoy bien. De hecho, ¿por qué no dormir hasta mañana? ¿En serio? Claro que sí. No molestar. Rompiendo un récord. ¡No se asusten, amigos! ¡Ya llegué! Oye, mira. Sí tienes un récord, matador. La mayor cantidad de tiempo frente a un espejo. ¿En serio? No. Ah, qué cruel. ¿Y por qué una reunión tan temprano, entrenador? Es que pienso que la campaña de Shakes está dirigida solo a él. ¿Qué? ¡No! El día de ayer, cuando se fueron de Gashuku, la publicidad desapareció mientras se alejaban. ¿Pero por qué? ¡Qué locura! Entonces, si Shakes no ve todo eso, ¿cree que jugará bien? Eso es lo que vamos a averiguar. ¡Hola, chicos! ¿De qué me perdí? ¡Piensa rápido! Tenía razón. Debía olvidarme de todo. Shakes, ¿qué te parece un buen almuerzo? ¿No me necesitan aquí? ¡No! ¡Ven a la vuelta! ¡Ven a la vuelta! ¡Ven a la vuelta! Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto, entrenador? Con el clásico trabajo en equipo. Hoy, nuestra famosa rivalidad con Supastricas aparece una vez más. Habrá choque de determinación y talento y jugadas. Es el momento que cada uno tiene para... Para... Denme un segundo. Línea 20, palabra 5, ¿qué es eso? Es abraza. Sería igual a carpe diem. Abraza tu día. Es el lema que aplicamos en Morsas. Sí, no importa. Es el momento que cada uno tiene para abrazar su día. Carpe diem. ¿Sí? ¡Ay, ya me harté de esto! Es nuestro entrenador. Necesito huir de entrenamiento. La finalidad del entrenamiento es ganar. Y eso es exactamente lo que intento. Pero, ¿cómo? Ni siquiera escribe sus propios discursos. Oigan, debo irme. Estoy muy ocupado por ahora. ¿Algo que reportar, señor Giri? Supa Stricas está saliendo. Preparen la campaña. Un gol para hacer historia. Rompiendo un récord. ¿El mejor compañero? No es momento para eso, matador. El objetivo está tomando una ruta alternativa al estadio. Muy bien, amigos. El objetivo desvió su camino. ¿Alguna idea? ¿Más colores? Declaraciones atrevidas. No tenemos tiempo para cambiar nada. Embajadores de marca. Esto tiene todo nuestro Sars. Sí, excelente idea. Presentando el teléfono caminante. Es un tenis y teléfono. El objetivo está a la vista. Entrando a zona principal. ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! Desplegando el cartel grande. Zona principal. ¡No! ¡Vamos, por favor! Lo tengo. Nivel de calle va al sur. Está llegando al crucero Shibuya. 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 ¡Shibuya! Oye, Shakes. ¿Qué le dijo un balón de fútbol a una portería? No sé. Yo me veo dentro de ti. ¡Sí! ¡Sí! Sí, estamos siguiéndolo. Muy buen trabajo, equipo. ¡No lo echen a perder! ¿Eh? No era él. Repito, nuestro objetivo no estaba en el auto. ¿Qué? Encuéntrenlo, equipo. ¿Eh? ¿Eh? ¡Chudaderas de Superstricas gratis! Pasen mientras todavía hay. Al fin te hiciste un buen corte de cabello, hermano. ¡Argoy, bargo! ¡Qué loco, hermanos! Tenemos problemas para ubicarlo. ¡Ay, por favor! Hay una última cosa por hacer. Podría ser capaz de triangular su teléfono. Señor, su carroza a guardar. Aborden. Tenemos un partido que ganar. ¿El futbolista más rápido del mundo? Amigos. ¿Qué estás esperando? Casi llega. Casi llega. No puede ser... ...Kashuku. Muy bien. Volvemos a ubicarlo. Un gol para hacer historia. ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué? No puede ser. ¡Argoy, bargo! Pensé que los habíamos perdido. Dame tu teléfono. Entrenador. ¡Que me des tu teléfono! Se acabó. Hicimos todo lo que pudimos. ¡Seguro! ¡O olvídelo! De hecho, ese no necesariamente sería el caso. Llegó el gran partido en el estadio Shuku, Brenda. Lo hicimos, locos. Muy bien, entrenador. Sí, lo conseguimos. ¡Y qué partido tan interesante, Matt! ¡Shakes está a punto de reescribir la historia! ¿Y? ¿Piensas que va a lograrlo? ¡Oh, soy un comentarista, Brenda! Debo permanecer imparcial. ¡Súbete, hermano Shakes! ¡Así va bien, Shakes! ¡Muy bien! En tres, dos... ¡Ya basta! ¡Puedo con esto! ¿Será este el momento mágico? ¡Oh! ¡La salvo con la punta de los dedos! ¡Un fantástico esfuerzo de nuestro delantero! ¡Sí, señor Giri! ¡Llegó la hora del dirigible! ¡Supastricas! ¡Vuelve a atacar! Podría ser el momento que... ¡Perdón, que los fans han estado esperando! ¡Aquí va! ¡No! ¡Vuelve a atacar! 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 Ese podría ser el récord de tiros fallidos. ¿Qué tan grande es el récord que existe en la actualidad? No te atrevas a pensarlo, matador. Calienta, Klaus. Sí, entrenador. Al entrenador no le queda otra opción. Parece que Shakes tendrá que salir. Ustedes son unos genios. ¡Bien, Shakes! El mejor morsas de todos. Ahora, ¡retiren el desequible! ¡Me está costando una fortuna! Muy bien hecho. Oye, Klaus. Sí, entrenador. Siéntate un momento. ¡Sí, otra vez! Muy bien, calienta. ¡Oh, sí! ¡Retírenlo! Vuelve a sentarte. Calienta. ¡Sí! Siéntate. Calienta. ¡Sí! Siéntate. Calienta. ¡Sí! Siéntate. No puedo creer esto. ¿Qué cosa? No puede ser. Justo aquí. El entrenador más nefasto de la Superliga, Uragiri. ¡Por Dios! Y hasta logró atraparme aquí, dentro del estadio. Pero a diferencia de anoche, ahora no tenemos tiempo para que aclares tu mente. Lo lamento, Shakes. Tendrás que salir. Muy buen juego hasta ahora. Bien hecho, equipo. ¿Qué? Nosotros no jugamos bien. Shakes está jugando muy mal. Ey, tranquilízate, Mikó. Mi entrenamiento está dando resultados. ¿A qué se refiere? Usted ni siquiera ha estado aquí. Bien, ya estoy aquí. ¿No ves? A veces siento que por más que haga algo, nunca serán felices. Entrenador, debo jugar. Alcanzaré el récord. Tengo que enfrentarlo. Pero no es el partido correcto, Shakes. Hay demasiada presión. Deme 15 minutos. Por favor. Bueno. ¡Sí! Pero si no puedes superar los efectos de la campaña, Klaus va a entrar. ¡Uh, uh! ¡Sí! Oh, perdón. Tú puedes, Shakes. Shakes, no lo olvides. Solo importa una cosa. Vencer a Nakama. ¡Claro! No puedes dejar ir ese récord, ¿verdad, Shakes? Hmm. El entrenador no ha reemplazado a Shakes. Qué decisión tan inusual dadas las fallas. Eso significa que aún tiene oportunidades para el récord. ¡Una torpe falta por parte de la defensa! ¡Acumula otra amarilla! ¡Es penalti! ¿Y quién lo va a tirar? Shakes merece la oportunidad, ¿no? ¡Así es! ¡Pues yo también! No lo sé, viejo. No hay nada con más presión que un penal. Chicos, lo lograré. ¡Vaya presión para Shakes! Y para los libros de historia. Y para el partido. Y para los fans. Y los comentaristas. Mike. Tú puedes hacerlo. Shakes prefirió hacer un toque. ¿Qué? ¡Y el matador dispara! ¡Bum! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Muy inteligente, chicos. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Una cosa es importante. Oigan, miren qué es lo que traigo aquí. ¡Cool! El nuevo libro de récords de la liga. Y miren esto. El primer penal de pase en la Superliga. Shakes. ¿Sí? Y... ¿Sí? ¡El matador! ¡Sí! ¿Incluso si lo compartes conmigo? ¡Yo hice la parte importante, Shakes! Y eso no es todo. El récord de la campaña publicitaria más costosa de la historia es de... ¡Sigan así! ¡Pueden hacerlo! ¡Bla, bla, bla, bla! Creí que acabaría esta locura. Sí, entrenador. ¿A dónde se fue a meter esta vez? ¡Ahhh! No quieren saber. ¡Todo limpio! ¡Ame el trapeador! Esa es otra cosa que decimos en morsas. ¡Usted puede hacerlo! Con ocho años más así, pagará todo el dinero que nos quedó a deber. ¡Vayamos por unos Frapadapa Bocachocachinos! ¡Sí! Los bocadillos son solo para los clientes, clientes, clientes. ¡Vayamos por unos Frapadapa Bocachos! ¡Vayamos por unos Frapadapa Bocachos! ¡Suscríbete!